Si no eres, que pudieras llenar No me has, de frío tu vida A tu mano, que se yo nunca Moriré en la vida, después Y si no eres, que pudieras llenar Y llorar a ti, a la mano, que se yo nunca Ay, si no eres, que pudieras llenar Como yo, la mano, la mano Si pudieras llenar Si pudieras llenar Si pudieras llenar Si pudieras llenar Que salvarte a ti, mi bebés Mi bebés Si pudieras llenar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.